Más de 200 familias de la etapa 4 de la urbanización Villa Camila en Río Negro han tenido históricamente una dificultad con el servicio de acueducto. Por esto conversamos con sus habitantes para conocer de fondo la problemática. Resulta que las torres 1, 2 y 3 de Villa Camila están en las mismas condiciones topográficas y EPM les garantiza a ellos el acceso a agua directo. Mientras que en la etapa 4 que son los edificios cafés nos pusieron un intermediario, yo no me explico por qué, sabiendo que ellos recorrieron un camino muy largo para lograr que se les suministrara el agua. Entonces pues se debió haber aprovechado como todo ese conocimiento y esa experiencia para mejorarnos el servicio y pues antes nos pusieron un intermediario a través de un servicio pues totalmente insostenible. Nosotros hemos tocado muchas puertas ante las diferentes entidades que estarían implicadas, que son EPM, el municipio, etcétera, pero nos han respondido pues como con muchas evasivas. A finales del mes pasado dejó de operar la empresa ARSA que hacía la labor de bombeo de agua hacia las residencias, por lo que estas personas piden que se le garantice sus derechos de tener unos servicios de calidad. Es muy grave que nos quedemos como sin el servicio, entonces pues dadas esas circunstancias tuvimos que iniciar un proceso legal con el apoyo pues de Rona López que afortunadamente pues nos ha estado acompañando en el proceso, iniciamos una acción de tutela pues con el fin de que no sean garantizados nuestros derechos. Desde el 30 de agosto ARSA nos informó que ya no iban a operar más, por lo tanto nos quedamos sin agua y pues la juez dictaminó una medida cautelar para que nos pudieran prestar el servicio mientras se resuelve la tutela, pero pues esto ha sido intermitente, o sea nos ha tocado poner ya dos acciones por incumplimiento pues ya que no hemos tenido pues el servicio constante. Hoy vemos que a etapa 4 se le debe garantizar los mismos derechos o la igualdad de derechos que tenemos en etapa 1, 2 y 3, observamos que si hay agua potable las 24 horas del día, los 7 días de la semana para etapa 1, 2 y 3, no entendemos por qué ahora ya etapa 4 donde se ha modernizado el sistema no pueda contar con esas mismas garantías que se cuentan en etapa 1, 2 y 3. Según el abogado Ronald López, al no cumplir con el contrato de condiciones uniformes y para que el suministro de agua sea de manera permanente por parte de EPM, se procedió a realizar una acción de tutela. En materia de servicios públicos hay un contrato de condiciones uniformes el cual está establecido en los propietarios de cada uno de los 210 propietarios de la etapa 4 de Villa Camila con EPM, o sea esto quiere decir que EPM debe garantizar el servicio de la etapa 4 hasta los medidores de cada vivienda así como lo garantiza la etapa 1, 2 y 3 de Villa Camila. Si este caso se sigue presentando, lo que ocurre aquí es que se presenta una falla en el servicio que según la ley de servicios públicos domiciliarios tendría unas consecuencias nefastas para EPM. De esta manera es que estamos buscando también en la tutela que se garantice el servicio como debe de ser, es decir, que EPM preste el servicio hasta cada medidor de la etapa 4 de Villa Camila. Uno de los asuntos que para los habitantes de Villa Camila es inentendible es que durante años se les haya cobrado el servicio de bombeo a la etapa 4, cuando todas las fases de la urbanización se encuentran en igualdad de condiciones topográficas. Se han quedado días sin servicio de agua, pero tampoco hemos visto ni siquiera los carrotanques aquí abastecer de agua, no ha habido presencia institucional y estamos esperando que el amparo de tutela a través de un juez constitucional le restablezca los derechos a esta comunidad. Los habitantes de la etapa 4 de Villa Camila deben de pagarle a EPM por el servicio de acueducto y alcantarillado, adicional a ello tienen que pagar 41 mil pesos mensuales por el servicio de bombeo. Cuando las personas que saben de aquí del sector dicen que, pues dicen, lo que dicen los informes técnicos es que supuestamente la etapa 4 tiene unas condiciones topográficas que no son favorables, pero realmente está en la misma cota de altura que la etapa 1, 2 y 3. De esta manera es que nosotros también estamos buscando que por el derecho a igualdad no se les cobre este servicio de bombeo a la comunidad. Acuario Noticias ha intentado buscar una respuesta de las autoridades sobre este caso, pero aún no ha sido posible.